¿Qué pasa chavales? ¿Cómo va eso? Aquí GMP Games de nuevo para traeros esta vez un videoblog que hace... Yo diría que nunca lo he hecho, nunca Entonces me apetecía hacer uno y qué mejor que hacer uno de los videojuegos de PS3 En formato físico Tengo bastantes y quería compartirlos con vosotros En formato digital también tengo porque debido a PS Plus también han dado muchos Pero bueno, yo os voy a enseñar los físicos Y a ver qué os parece mi colección Vamos a empezar si os parece por orden alfabético Los tengo por orden alfabético porque así a la hora de buscar y jugar uno es más fácil buscarlo Así que vamos a empezar por el de Alicia Alicia Maddener Returns Jugué un poco, la verdad es que como tengo tantos juegos no he podido jugar a todos Alicia me puedo decir que es un buen juego lo poco que jugué Vamos a seguir con la saga Assassin que es uno de los juegos... Si no diría que mis favoritos, uno de mis favoritos Assassin's Creed 1 Aquí está Assassin's Creed 2 Para mí el mejor de la saga Pero hay gente que difiere en eso No sé, cada uno tiene su juego favorito de Assassin's Creed Para mí es el 2 Assassin's Creed La Hermandad Assassin's Creed Revelation Una edición espacial Si creo que compré una edición espacial, ya no recuerdo Si Assassin's Creed 3 De este tengo la edición coleccionista que ya en otro videoblog la haré Haré un videoblog de ediciones coleccionista Pero este es el Assassin's Creed 3 Como veis toda la saga ya espera del Assassin's Creed 4 Que tengo ya unas ganas terribles de que llegue Aquí tenemos Batman Arkham Asylum El otro Batman lo tengo digital El Arkham City Y bueno, también estoy esperando a que salga el Batman Arkham Origins Que también lo compraré esta mes Bueno, aquí otro juegazo De EA, como no, Battlefield 3 Por aquí tenemos Bayonetta Lástima, he escuchado por ahí que Bayonetta 2 va a salir solamente en Wii U No sé si será cierto Si será definitivo Pero bueno Seguiremos esperando a ver qué dicen Aquí la saga Bioshock Bioshock 1 Bioshock 2 Los juegos de 2K son para mí son de los mejores que hay juntos con los de Rockstar No hay duda ninguna Bioshock Infinity Una obra maestra Os recomiendo que lo juguéis si todavía no lo habéis jugado Aquí os presento Borderland 2 Una edición espacial Sí, es una edición de esas con carátula así El 1 lo tengo digital Otro grandísimo juego Y vamos con la saga Call of Juarez Bound of Bluff Bound in Blood Call of Juarez Call of Juarez de Cartel Y bueno, me falta el último que es el Gunslinger Que está en formato digital Que algún día de eso lo compraré Bueno, por aquí juegos antiguillos Como es el Crash Time 4 Juego de acos Es un tanto malo Pero bueno Y aquí quizás El juego Favorito De mi colección The Darknex 2 Edición limitada Como ya os digo Un juegazo para mí Quizás el mejor de Play 3 para mí Digo siempre para mí Porque para mucha gente Le puede parecer un juego normal Pero para mí Un juegazo Seguimos con Darksiders Darksiders 2 Lo tengo en digital Otro jueguecillo Que no he podido jugar mucho Me parece un tanto normal Death to Ride Retribution Bueno Aquí otra obra maestra Deus Ex Human Revolution También lo recomiendo a todos Lo que no lo hayáis jugado Porque es una obra maestra Un juego De los que De los que pocos pidan Devil May Cry El nuevo Tengo que conseguir Todas las partes anteriores El 1 El 2 El 3 El 4 Bueno Pero yo me hice con este último La verdad es que me gustó bastante Me pareció buen juego No sé Hay mucha gente que dice Que los primeros son mejores Cada cual tiene su opinión ¿No? Aquí Dishonored Muy buen juego Este sí lo jugué entero Me parece un grandísimo juego Y sobre todo Si tiene la firma de Bethesda ¿No? Esa es ya una garantía Por aquí Driver Driver San Francisco Duggen Uggen Forever Muy flojito Saga Fallout Fallout 3 Edición Platino Algunas veces de estas cosas Que no estás En los juegos que salen Y te los compras más tarde Ese lo compré en Platino Este no Ese lo compré de salida Fallout New Vegas Ya que me había gustado el Fallout Por aquí tengo Un Final Fantasy El 13-2 Un juego ya muy muy antiguo Creo que me lo dieron cuando compré La Play 3 Que es el Gran Turismo 5 Prologue Y vamos con juegazos Como son God of War Ascension De este también tengo La edición coleccionista Como digo Ya haré un videoblog Y os la enseñaré God of War 3 Los God of War 1 y 2 En la gama Esencia En formato físico Y los God of War de PSP Las cadenas del Olimpo Y el Fantasma de Esparta Que más Por aquí hay Un juego llamado Aze Que tiene también ya mucho tiempo No puedo referir nada Porque casi no me acuerdo De haber jugado a él Heavy Rain Grandísimo juego Como ya sabéis Ahora hay Hay otro nuevo Del estudio de Quantity 3 Que se llama Beyond Two Souls Villando Salmas Que es también Un grandísimo juego Lo estoy jugando Y me parece también Muy bueno Ahora después Os lo enseñaré Grand Theft Auto 4 Ni que decir Tiene Juegazo Grand Theft Auto Episodios de Liberty City Infamous También tengo Infamous 2 En formato digital Avatar Bueno Juego entretenido Killzone 3 Juegazo No hay duda Las aventuras De Aragorn Elianoire Para mí Un juego Muy 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 bueno Si te gustan Los juegos policíacos Y de todo ese tipo Además lleva El sello de Rockstar Que ya le digo Que es una garantía Y para mí Ya digo Muy 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 bueno Mafia 2 Juego de 2K También muy bueno Me gustó bastante Y pasamos a Mass Effect Mass Effect 2 El 3 lo tengo en En digital Aquí Max Payne 3 Otro gran juego De Rockstar Megamine Juego de los baratos De esos que te pillas Para echar Una tarde de sábado Una tarde de domingo Mid for Speed Most Wanted Juegazo Sin duda Un juegazo Para mí Me gusta Me gusta bastante Hay gente Que dice que no Que los Most Wanted Y en general Los Need for Speed Están decayendo A mí me gusta Bastante Stenny for Speed Otro más antiguo Que es el Undercover En una edición Metálica Bueno Luego juegos Como Playstation All Star Battle Royale Que tienen el Crossby También para la Vita También tengo la Vita También tengo pensado Hacer un videoblog Para los juegos de Vita Pero cuando tenga Unos pocos más Porque ahora mismo Tengo como unos Cuatro o cinco Más los digitales No daría para hacer Un video muy extenso Seguimos Con Portal 2 Un juegazo Este también Me ha gustado Mucho 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 Y espero Una tercera entrega Pero bueno Ya sabemos Que los Chicos de Valve No saben poner El número 3 A sus juegos ¿No? Prince of Persia El clásico Y una edición Metálica Del Prince of Persia Las arenas olvidadas Bueno Vamos a ir apartando Un poco por aquí Porque si no No van a caber Vamos apartando Ya quedan pocos Prototype Muy buen juego Nada más que añadir Prototype 2 Tanto de lo mismo También tengo La edición coleccionista Ya os la enseñaré Prevolution 2010 Me lo compré De estos días Que a veces El juego barato Y lo compras Para echar una tarde Como digo Ratchet & Clank Q-Force Con el crossbar Para Vita Y bueno Vamos a pasar A la tanda final De juegos Que los tengo por aquí Red Dead Redemption Juegazo Y con la firma De Rockstar También tengo Las pesadillas Pero en formato digital Resistance 3 Juegazo también Sin Row Me parece un juego Muy divertido Tengo el tercero Pienso comprar el cuarto Sao 2 El Sao 1 No pude No pude encontrarlo No lo encuentro Por ningún sitio Pero la verdad Es que Las películas Me gustaron mucho Y decidí Comprar este juego Shadow of the Damned Un juego Que tampoco He jugado mucho El famoso Silent Hill Silent Hill Downpour Aquí viene Quizá uno de los mejores Juegos de Playstation De Playstation De PC De todas las plataformas ¿No? The Elder Scrolls V Skyrim El juego del año Syndicate Juego bastante atractivo Mola mucho Thor O Thor Como lo queráis llamar Giorgio de Torino Tomb Raider El último Tomb Raider 2013 Y luego la saga Uncharted Uncharted El tesoro de Drake Uncharted El reino de los ladrones Y Uncharted 3 Dregs Deception La decepción De Dregs Y por último Este juego Llamado Quet Pues bueno Esto ha sido todo Chicos Solamente Quería compartir Mis juegos físicos De PC Como os digo Tengo bastantes Me imagino Que estaréis En contra De algunos De mis comentarios Porque claro Como gustos Hay colores Y bueno Como os digo Solamente quería enseñaros Esto Ya haré más Videoblog De las ediciones Coleccionista De Vita Y de todo esto Y nada más Espero que os guste Si queréis votarlo Y decirme Que os parecen Los comentarios Un saludo Y nos vemos Chao Chau Gracias.